El agua para el Chira Que se vayan Al menos que tienen pretensión ¿Por qué no nos contienen a nosotros? Que nosotros somos los que le damos seguridad literaria ¿Ustedes están de acuerdo con la ceja de agua? Nosotros queremos agua Pasa, pasa, castigo, pasa Ustedes viven de la... Pura comisión Pura comisión Pura comisión Pura comisión Piura es el que le da más impuestos Nosotros defendemos el agua para nuestros cultivos Por el agua para el Chira Defendemos nuestros cultivos Dejemos de lado esa maldita corrupción Esa corrupción nos tiene así Porque a los representantes no nos representan no solucionan tomaremos carretera no solucionan tomaremos carretera estamos viviendo el problema del agua en primer lugar ir a los represos entonces que nos abran el reservorio en la misma hora no somos revoltosos, no somos agitadores somos netamente agrarios, agrícolas los que se nos hacen los callos en las manos los que llevamos el producto a las mesas a los millones de peruanos esos somos nosotros, agricultores, pensantes, trabajadores con propuestas estoy haciendo el papel de moderador mi nombre es Santos Arcelas Morales por si acaso Santos Arcelas Morales hace más de 36 años he sido alcalde en el distrito de Ignacio Escudero ahí nuestro pueblo no tiene agua para tomar hace más de 25 días nuestro pueblo no tiene agua para tomar el distrito de Ignacio Escudero tiene más de 25 mil habitantes más de 25 mil habitantes está tomando agua contaminada explícalo ahí no somos revoltosos estamos haciendo una acción justa 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 estamos pidiéndoles a las autoridades de Piura un planteamiento de distribución de agua que sea más equitativo que sea más equitativo así que de los 15.4 que nos han asignado el distrito de Miguel Checa tampoco tiene agua para el consumo humano Salitral Golondrina el Alto Chira tampoco tiene agua tampoco tiene agua así que nuestro empleo de reclamo es justo estamos en pie de lucha todo el valle del Chira estamos en pie de lucha para hacer respetar para hacer respetar nuestra causa justa queremos el agua así como Piura se ha programado el día de mañana primero igual lo estamos pidiendo también de manera equitativa que sea para el valle del Chira ese es el petitorio ese es el petitorio a la no la cierran a los a Campo Sol no la cierran o sea a las empresas no la cierran y otra cosa que le decimos a los señores policías para que ellos tengan conocimiento porque como son suyaneros tienen que estar al lado de los suyaneros les quiero decir estos señores no representan no lo representan nadie es aquí los que estamos somos gente agricultores agricultores que tenemos dos hectáreas media hectárea tres hectáreas bueno al fin somos pequeños agricultores tampoco estamos en desacuerdo pero que vean ellos hacerse presente aquí porque tienen la obligación ¿cuánta gente tiene una empresa? tienen cuatrocientos quinientos gentes trabajando ¿y por qué no pueden mandar aunque sea unas seis seis personas aquí que lo representen? no lo hacen porque tienen plata y ellos hacen lo que quieren no tienen necesidad de agua no tienen necesidad de agua porque tienen unos reservores que han hecho dentro de su parcela que son agua privada privatizada lo que antes el gobierno pedía que querían privatizar la represa de puestos estos señores sin pedir permiso y han privado el agua vamos a entrevistarnos con el alcalde una entrevista con el alcalde para que chiquile su apoyo también sobre el tema sobre el tema agua hay un amigo yaraní de sobar no hay ninguno son polacarreño vamos a polacarreño y separar aquí y dirigir a todo el pueblo productor que está aquí presente no va a hablar hay ninguno de Daniel Escobar oye señor de Daniel Escobar tiene que ver también de Daniel Escobar es el señor de la comisión claro pues ¿por qué de Daniel Escobar? gobeña morales no olvide Daniel Escobar no olvide Daniel Escobar no olvide Daniel Escobar no hacemos el caso de la represa a ver amigos avanzamos porque tenemos que ir al ala a hablar con el presidente también Daniel Escobar señor Daniel Escobar no olvide una presión no me entendí yo le traigo no me entendí es que los de acá tienen la culpa ¿por qué se meten para adentro? son mil jabones por las elecciones con estos nuevos líderes nuevos líderes que lleguen a la pared de la administración del agua eso es lo que queremos cambio así como se da un cambio de gobierno y hasta en la selección peruana con nuevos jugadores el pueblo los usuarios piden cambio 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 de dirigencia esta marcha queridos amigos de la provincia de Soriana queridos amigos ciudadanos es porque estamos reclamando nuestros derechos estamos reclamando que así como a Piura también se nos de agua a nosotros los agricultores del valle de Chira que en Soriana y sus pueblos también tengan algo horrible en los caños no solamente una cosa el problema del agua el problema del agua si se puede solucionar a través de la gestión tenemos que embarcarnos en esta nueva gestión de construir los reservorios satélites claro que si se puede claro que si se puede así nos mostró el general Velasco cuando hizo la represa de Poechos ya está demostrado que con trabajo se puede hacer si se puede hacer solamente queremos una renovación una renovación de los representantes de las comisiones y junta de regantes en nuestro recorrido hemos logrado entrevistarnos con el alcalde provincial el doctor Tavra y él le hemos explicado el tema se ha preocupado y ha salido de explicarnos su total respaldo tal es así que en estos momentos se está viajando a Piura con cinco integrantes de la comisión que entramos bueno entramos diez pero solamente han viajado cinco él ha pedido una una entrevista con el gobernador regional y con el director del Chirapiura ojalá que se logre porque ya le explicamos eso del uno al siete para Piura y ocho al catorce para el Chira él no está de acuerdo y aquí le estamos comunicando a ustedes porque creo que ahorita va a ser un momento de tomar decisiones porque ya se tiene una versión de lo que han tenido en acuerdo en el Chirapiura el día de hoy con el señor el ingeniero Juan Gómez pero esperemos esa noticia porque es una noticia desalentadora por favor pero por lo menos tenemos a alguien que intercera ahorita en estos momentos en el Chirapiura y gobierno regional para el bajo y medio Piura y del ocho al catorce para todo lo que es Valle del Chira pues no estamos de acuerdo porque si van a darle agua a Piura entonces que nos den en el mismo día a partir de las doce de la noche le dan a Piura y después a nosotros hasta el ocho nos van a dar al Valle del Chira y ese es el motivo por lo cual estamos nosotros acá en marcha pacífica hemos estado en una reunión en la Junta de Usuarios y hemos decidido darle a conocer al pueblo de Suyana a la provincia de Suyana a todos los pobladores que nuestra intención no es manipular otras cosas solamente nuestro reclamo justo por la distribución equitativa de recursos hídricos que sale del reservorio de Puecho aquí el día de hoy vemos más de 500 agricultores estos agricultores ¿qué localidades o zona de acá de las piernas que se han sumado acá a estas medidas? aquí ya vemos de cuatro distritos Ignacio Escudero Marcabelica Salidral Quericotío de la parte alta los que son de Guangalá Poechos Pelado Daniel Escobar Cieneguillo todos esos usuarios son de ese sector de no ayudar alguna solución a su pliego de reclamos pacíficos que están haciendo ¿qué otras medidas se van a adoptar ustedes? estamos a la espera de la respuesta que tienen que a última hora el comité técnico de Chirapiura ha llamado al jefe del ALA el señor Juan Jómez Murillo y estamos a la espera de la respuesta de él caso contrario hoy decidiremos las acciones que vamos a tomar para el día de hoy mismo porque a las 12 de la noche se abre la compuerta para Daniel Escobar y si la van a abrir tenemos que vamos a exigir quizás con medidas de fuerza que abran también para el sector Miguel Checa ¿Usted más o menos a qué productos o cultivos se hígan? Mire yo soy agricultor y siembro banano orgánico y también siembro arroz pero esos dos cultivos están hasta ahorita estresados hídricamente el total que su producción va a bajar considerablemente estamos hablando de un 40% de su productividad normal ¿Cuántas hectáreas estamos hablando ahí? Mire de arroz estamos hablando como de 7000 hectáreas solamente en el Checa y de banano son como 14000 hectáreas ¿Su nombre caballero? Max Nieves Chiroc Vale Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.